Muchos lo consideramos aquel concepto que le da duración a las cosas sujetas a mudanza. Pocos se han detenido a maravillarse con lo que se dice es una simple magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos. Hablamos de hombres que han puesto en tela de juicio el estudio de lo que parece ser una invención para controlar nuestra realidad. Cronos por ejemplo es la personificación del tiempo que ha sido un dios incorpóreo del universo. Nos muestra la tendencia de que uno parte del otro. Es entonces cuando deja a la vista que las personas que tienen ese conocimiento de sucesos que aún no son perceptibles en estos parámetros sean mensajeros enviados por Dios, a los que comúnmente llamamos profetas. Desde pequeño se nos habla de los grandes hombres como Ezequiel, Daniel, Jeremías e Isaías. Pero quienes se han encontrado con un común denominador son los escritores contemporáneos. Tal vez el espectador se sienta ofendido cuando escuche que dejaré en el aire nombres como Arthur Ciclar, Isaac Asimov, Julio Verne, Robert Hainley, Philip K. Dick, William Gibson e incluso la misma Mary Shelley. Mi nombre es Humberto y en esta ocasión vamos a rebobinar en el profeta de la ciencia ficción, A.G. Wells. Una buena historia nos abre las puertas de la imaginación a puntos que no conocemos y escenarios que tal vez no existen, pero pueden ser posibles. Hace un siglo y medio nació un hombre llamado Herbert George Wells, quien en su juventud se rompió la tibia, hecho que aplaudimos en contadas ocasiones. Pues qué sería de esas largas horas en cama sin tanta lectura. Es sin duda una interrogante que nos hubiésemos tenido que hacer. ¿Tendríamos acaso al escritor, el narrador, el analista político que hoy consideramos profeta? Es este británico amigo, este hermano, quien tocó por primera vez la posibilidad de la máquina que nos marcaría el viajar en el tiempo. Muchos pensarán que es imposible la construcción de este aparato. Sin embargo, Wells no solo escribió de armatostes y marcianos. En 1933, seis años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Wells previó el estallido de una larga guerra en Europa oriental que arrastraría a otras naciones en su libro Esquema de los Tiempos Futuros. Sé que el público es conocedor y refutarán que él no fue el único en predecir este conflicto global durante los volátiles años 30. Pero sus descripciones, los bombardeos, el temor de los ataques con gas, fueron confirmados por la realidad. Aunque Robert Crowley fue el primero en imaginarse la energía atómica y la bomba en The Croc of Doom de 1895, Wells acoñó el término bomba atómica en el mundo se libera de 1914, en el que señaló que podían explotar continuamente usando el poder de la radioactividad. El físico Leo Szilard le dio el crédito a H.G. Wells por la idea de la reacción en cadena que se desarrolló en 1933. Más tarde, Szilard trabajó en el proyecto Manhattan que produjo la bomba atómica. Wells también anticipó el problema de la proliferación, advirtiendo que un gobierno global era la única manera de impedir que las naciones se destruyeran entre ellas con armas nucleares. ¿Recuerdas también el nuevo orden mundial? Este concepto ya lo manejaba H.G. Wells. Además predijo conflictos biológicos en la guerra de los mundos. Muchos me han criticado por ser un fan de este libro. No tienen idea de que esos dos actos se dividen también en profecías. Quienes han leído sus páginas llenas de intriga conocerán el hit ray, que hace referencia al rayo láser. Disparaba energía tan poderosa que prendía fuego en la piel e incineraba los edificios. ¿Acaso no es esto ya posible? Esta tecnología aparece en manos de las hordas de marcianos que aterrizaban en un barrio londinense a finales del siglo XIX. Por otro lado, hablemos de su predicción de la llegada a la luna, que al igual que Verne, desató una polémica impresionante en su tiempo. Los primeros hombres en la luna, el título de su novela de 1901 lo dice todo. Quizás no es cierto que el satélite de la tierra esté habitado por la civilización subterránea de Selenitas, pero la aventura lunar de Mr. Bedford y el Dr. Cable anticipó el alunizaje del Apolo 11 en 1969. Embriones e híbridos interespecies conocidos como quimeras hoy en día son rutinariamente creados para la investigación médica, solo que ahora se hacen laboratorios en lugar de mesas de operaciones como lo dijo Wells. En Cuando el dormido despierte de 1899, esta es la primera descripción de una puerta automática. Es cierto que todavía estamos esperando los autos voladores y que las visiones como los viajes interplanetarios de Wells nos ponen tela de juicio a todas estas cosas. Sin embargo, ha habido un progreso. Llegamos a la luna. Nuestras sotas espaciales viajaban cada mes más lejos. No resultaron ser tan desatinados después de todo. Porque él es un profeta de la ciencia ficción. Espero que esta información sea de tu agrado y compartas el video. Además no olvides suscribirte y pasarte también por el canal de mi amiga Hayley, que tiene una voz hermosa y te va a encantar su material.